A propósito, y escúchame muchachos, hay una denuncia ahí del cementerio Getsemaní, a propósito de Michel Frías. No es Getsemaní, no es un cementerio, no es un centro de oración. ¿No es Getsemaní que se llama? Yo entiendo que lo que se llama Getsemaní o Getsemaní es el centro de oración. Sí, pero que es el cementerio que está en el frente. ¿No es así que se llama? También. También se llama Getsemaní. Bueno, entonces, miren, esta bóveda, esa puerta que ustedes ven ahí, forzada, se metieron a la bóveda de la mamá de Michel Frías, de la Junta Central de San Francisco de Macorís, y miren lo que le hicieron, rompieron todo eso para robarse las flores y un florero. Eso es genial. O sea, ustedes pueden creer eso. Se puede ampliar la foto. Vamos a decir, la pueden ampliar. Miren lo que le hicieron a esa puerta para estos delincuentes entrar ahí a robarse un florero y las flores que habían ahí. ¿Quieren que te diga una cosa? Ni después del muerto descansa la gente. Una gran negligencia de parte de la seguridad que tiene el ayuntamiento en esos lugares, sobre todo en ese lugar. ¿Tú sabes lo que es? Que cuando tú vas a enterrar a un deudo tuyo, tú tienes que romper la caja a martillazo para que no se la roben. Eso es una cosa que eso es de loco. Habla mucho de nuestra sociedad. Claro, lo que deberíamos hacer es los ayuntamientos invertir en mayor seguridad de nuestro cementerio. Se la roben. Sí, sí, puede poner cámara de seguridad que la pongan. Sí, pero tiene que tener a alguien que vigile la cámara porque se la roban. Sí, tienen que subir las paredes más altas y poner alambradas que la pongan, pero que tiene que haber más seguridad. O sea, no puede ser que una gente invierta, por ejemplo, en un féretro y que tengan que entrarle a martillazos porque tengan miedo a que le vayan a robar. ¿Un féretro de esos cuesta 25, 40, 45, 50 mil? Michelle, lamentamos la situación con la bóveda de tu familia y ojalá que el alcalde ponga atención a esto y mejore la seguridad. Y lo grande es que cuando se roban el féretro, lo dejan el cadáver tirado. Claro, lo dejan tirado el cadáver. Genial, ni después de muerto se descansa. Habla mucho de nuestra sociedad. Ni después de muerto. Bueno.